Hola amigos, se me viene una vez más al canal en esta ocasión el video de noticias de la semana pero antes que nada, hoy 10 de mayo, tan solo aquí en México, se celebra el Día de las Madres y un gran abrazo a todos amigos, espero que se la estén pasando genial a compañeros de sus madres después de esa pequeña introducción, comencemos con las noticias empezamos amigos con una preventa que me pidieron muchísimo, que se veía que iba a venir a México se hizo oficial esta semana, la va a traer lo que viene siendo Distrito Max y hasta el momento lo que viene siendo la tienda de Limited Edition estas dos tiendas van a traer el Anc Glow in the Dark, que de verdad creo que para mí es el mejor Glow in the Dark o mejor Funko de Anc que ha habido y que va a haber estoy segurísimo, pero por mucho tan solo el brillo que tiene, es una genialidad de Funkos amigos y hablando de Distrito Max, igual en la semana sacó lo que viene siendo la preventa o venta no sé cómo se podría decir, de Tony el Tigre, de Las Zucaritas, el clásico es un Funko Pop que de hecho gracias a muchos de ustedes amigos me avisaron porque yo mencioné inclusive en el video de las noticias pasado y en el antepasado y en mis historias de Instagram yo mencioné que yo lo quería y de verdad pues me lo mencionaron muchísimo que pues me apurara porque ya ven que las preventas de la Funko Shop vuelan muchísimo aquí unos vistos más de cerca, luce genial y estoy a esperas ahora de que llegue se supone que llega entre este mes mayo y junio pero pues ya veremos, entonces vamos a hacer un video introducción para ver cuánto tiempo se tarda y una reseña completa por supuesto pasamos con preventas fuertes amigos empezamos con Star Wars que van a ser 5 regulares y no nada más se queda aquí yo que más hubiera querido que aquí se quedara porque de verdad salieron muchísimas y sé que muchísimos fans de Star Wars con ellas igual como se puede ver es una de Target y una de Chalice amigos que inclusive igual ya la traen preventa lo que viene siendo Distrito Max pasamos con las siguientes preventas fuertes que son 3 de GameStop, estas 3 de GameStop y una de ellas va a ser Chase así que ya se imaginarán que difícil va a ser conseguir el Chase creo que es el primer Chase que trae GameStop no estoy muy seguro la verdad y amigos también van a ser 2 de Amazon lo único que cambia con las regulares es que estas van a tener un pin que es muy llamativo e inclusive al fecha del video de hoy ya se encuentra en preventa en Amazon México estos dos exclusivos ahora sí que Amazon se está poniendo muchísimo las pilas amigos de todas formas aquí les dejo unas preventas que ya tiene Amazon México tan solo pues para que se vayan a dar una vuelta tanto preventas como exclusivos que ya tienen disponibles que son de Amazon que muy difícilmente se ven y pues aquí está por si quieren ir a darse una vuelta vayan de una vez antes de que se agoten amigos pasemos a la siguiente con Master of the Universe que van a ser contemos si son 6 regulares ya incluyendo el de 6 pulgadas si contamos el de 6 pulgadas ya van a ser pues 6 y entre ellos amigos podemos incluir esta de Fai que de verdad veo que de Master of the Universe hay muchísimo apogeo principalmente pues para coleccionistas de antaño que les gusta mucho esta serie y pues dense amigos porque vienen muchísimas entre ellos igual podemos ver un Special Series uno de la Funko Shop y dos sodas y que creen no es todo porque obviamente también viene uno de Walmart es bueno, es malo yo si coleccionara esas series me volvería loco porque de verdad amigos son demasiadas pasemos a la siguiente amigos con una pieza de piratas del Caribe que ya la habíamos visto en la Emerald Comic Con pero en esta ocasión no va a ser Glow in the Dark lo único que va a cambiar va a ser eso o sea va a ser una pieza totalmente regular exclusiva por así decirlo obviamente no se le quita la exclusividad pero creo que en mi opinión este Funko se veía mejor el Glow in the Dark este Funko Pop va a ser exclusivo para la Funko Shop de Disney y para los parques de Disney así que se va a limitar su límite va a ser algo considerado a lo mejor no tanto pero veo que muchísimos nos iríamos por el Glow in the Dark porque obviamente me incluiría en la sección de DC Comics que no son muchos amigos no más es este 2-pack de Batman y del Joker luce genial no pienso si otra cosa más que de verdad amigos luce fenomenal me gustó muchísimo estoy considerando en comprarlo para tenerlo en el canal todavía no lo sé tan solo ahorita ya he visto preventas de lo que viene siendo de Distrito Max y otra vez Limited Edition por si quieren ir a comprar cualquiera de las dos amigos yo he comprado en ambas tiendas y hasta el momento me han salido bien no he tenido ningún inconveniente ¿cuál es lo raro de esta pieza? obviamente tiene cosas demasiado raras por supuesto una de ellas es que no sé si se alcanza a percibir bien en el sticker de PX se dice que esta va a ser una exclusiva de la San Diego con mi compra este 2021 y otra de las cosas importantes es que según va a ser limitada a 30 mil piezas esto ya cambia considerablemente ya que tanto Distrito Max como Limited Edition las van a traer con Sticker Special Edition entonces desconozco si va a ser así de limitada o si van a tener más piezas ahora sí que así totalmente lo desconozco pero si ese es el caso esta sería la primera pieza confirmada de la San Diego Comic Con para el 2021 ya para terminar amigos si fueron demasiado fueron muy muy poquitas piezas las que se anunciaron esta semana de verdad entre ellas tenemos vamos a mencionar en la sección de Marvel algo que me emociona muchísimo que es el trailer de la de Venom 2 Let's be the Carnage o Carnage liberado ya soy el primer trailer por si no lo han visto aquí les dejo el primer póster amigos y mi reacción de al ver el Carnage fue la misma que Lenny o sea Carnage creo que es fenomenal la película de Venom la primera ok sí me gustó muchísimo pero no es lo que yo esperaba la verdad pero esto se ve que va a romper con todo tipo se ve que va a superar por mucho la primera espero mis expectativas están demasiado altas y espero que valga demasiado la pena Let's be the Carnage va a estrenarse para el 24 de septiembre por si ustedes están interesados hablando ahora sí acerca de los Funko Pops tenemos a un nuevo Deadpool que viene con su pizarrón que me gustó muchísimo el pizarrón ya les dije yo Deadpool es un Funko Pop que a mí la verdad es que no me cansa de verlo porque me gusta que pues Deadpool al ser tan extrovertido tenga varias poses que pase por varias facetas que inclusive son geniales este Funko Pop de Deadpool va a ser exclusivo de GameStop y ya por último y no menos importante si este no es un Funko Pop pero como lo podemos ver es un Marvel Legends que va a ser Tony Stark y de Thanos para mí me gustó muchísimo se los quise traer pues nada más para enseñárselos porque pues yo tengo un par de Marvel Legends de todas formas déjenme los comentarios si les gustaría que les trajera un unboxing de esos Marvel Legends y de verdad es que tan solo este 2 pack me gustó muchísimo por eso se los quise traer esto será todo por el video de amigos disculpen si el video fue demasiado corto pero no se demostraron ahora muchísimas piezas déjenme en los comentarios cuál es la que ustedes más esperan si esperan Lady Carnage y por supuesto si les gustó los Marvel Legends esto sería todo y nos vemos hasta la próxima un abrazo y feliz día de las madres les gustó les gustó la próxima